Ratio, 0 Quintos Nueva York, la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, de Estados Unidos informó del arresto de 91 inmigrantes sin documentos, entre ellos 12 ciudadanos mexicanos como parte de un operativo de 5 días en el estado de Nueva Jersey. En un comunicado, la ICE destacó que del total de personas arrestadas por su unidad de operaciones de detención y deportación, ERE, el 77% tenían condenas criminales, mientras que sobre el 70% pesaban condenas por delitos graves. El director de la Oficina de Campo de EREO en la ciudad de Newark, John Sow Caris, indicó que el arresto de personas condenadas por crímenes graves reduce las amenazas para la seguridad pública. Sow Caris evitó precisar, no obstante, cuántas de las personas arrestadas ya habían sido juzgadas y habían purgado su sentencia. Ahí se explicó que las personas detenidas en el operativo pasarán por un proceso de deportación ante un juez de migración o, si cuentan con una orden final de deportación, serán removidas de Estados Unidos. 12 mexicanos La mayor parte de personas detenidas en este operativo fueron de República Dominicana, con 14, y de México, con 12, le siguen El Salvador, 10, Perú, 4, Honduras, 4, Colombia, 4, Ecuador, 4, Trinidad, 3, Haití, 3, Jamaica, 3, Cuba, 3, y Guatemala, 3, entre otros. El comunicado destacó la detención de un ciudadano mexicano, de 41 años, de la comunidad de Bridgestone, con una condena por contacto sexual criminal, así como de otro mexicano, de 22 años, y de esa misma localidad, supuesto miembro de la pandilla, Los Pelones. Hayes señaló que en los operativos, sus agentes a menudo detienen a otros sospechosos indocumentados, cuyos casos son evaluados de manera individual. La dependencia precisó, sin embargo, que, todos aquellos en violación de las leyes de inmigración pueden estar sujetos a arresto, detención y, si cuentan con una orden de deportación final, a ser expulsados de Estados Unidos. N-T-X-I-M-Z-G-S-R-A-M-I-G-R-A-16-DAU